Gracias, hijo. Oh, vaya. Es un lugar muy lindo. Así es, lo es. Y te quedarás mirando todo el día. No es de un extraño, es tuya. Anda, vamos. ¿Qué tal? Buen día. Bienvenidas. Pasen, pasen. Bienvenidos. ¿Otra vez aquí? Perdón, ¿cómo dice? Venimos a ver nuestra propiedad. ¿Perdone? No la comprendo. Déjeme decirle. Espere. Resulta que yo soy la nueva dueña de esta tienda. Mi papá me la compró. Y vine a conocer a mi locataria. ¿Lo ves, señora Asamed? Si le hubiera echado cuando le dije, no nos habríamos vuelto a ver. No puedo creerlo. Es una pena que su contrato de arrendamiento esté por vencer. Este es el momento de la verdad, señora. O despide a Gulperi, como le dije. O yo le echo a usted a la calle mañana mismo, junto con todos sus empleados. El tiempo corre. Decida. Vamos. Hijo, esta es tu nueva escuela. Escucha, te llevaré a ti primero a tu salón. ¿Te parece bien? No, yo puedo ir solo. Mi salón es el segundo. Mi maestra se llama Nihan. Yo mismo iré a presentarme. Eres tan valiente. Estoy muy orgullosa de ti. Que tengas un lindo día, mi niño querido. Nos vemos, hermana. Hija, no tengas miedo, tranquila. Porque iba a tenerlo. Estoy bien. Deseo tanto que le vaya bien. Que solo conozca personas lindas. Sí, dígame. ¿Gulperi Cetín? Sí, ¿quién llama? Hablo del banco. Su solicitud de préstamo fue aceptada. La esperamos aquí con su aval, ¿está bien? ¿Lo recibiré hoy mismo? Se le depositará su cuenta esta tarde. Muy bien, iré con la señora Samet. Gracias. De nada. Hasta luego. Que tenga buen día. Señora Shegul, queremos que el artículo 8 sea revisado. Ya hablamos de esto. Mi cliente quiere garantías de empleo para su personal después de la venta. Ustedes pagarán los derechos adquiridos junto con su compensación. Señor, es una gran carga financiera. Sí, tiene razón. Sí que lo es. Pero este es un requisito indispensable. Es lo que pedimos. Ya lo habíamos hablado. Sin esa revisión no hay de qué hablar. Bueno, estamos hablando de una enorme compañía. ¿Weeperi? Lo siento, pero si no paga la compensación adecuada a los empleados, la justicia será cargo que usted pague por ellos. ¿O me equivocó? Perdone, tengo que contestar. Si le parece, hagamos un receso de cinco minutos. Y piénselo. Le podemos traer algo de beber si gusta, ¿de acuerdo? Armagán. Hola, sí, Gulperi. Cadira aprobaron el préstamo. Me darán el dinero hoy mismo. Váyate, felicito. Así que recuperarás a tu hijo hoy. Empezaré el proceso ahora mismo. Definitivamente iré a ese concierto. ¿Y tú? ¿Por qué no vas, amiga? Deberías ir. Porque no puedo. Lo que necesitaba. ¿Quién es Damla? Uf, olvídenlo. No voy a molestarme en explicarles. Atacán, llegas el último, como siempre. Buenos días, chicos. ¡Buenos días! ¿Qué haces ahí? Soy nueva aquí. No sabía dónde sentarme. Puedes sentarte en cualquier lugar vacío. Anda. Bienvenida a la jungla. Si te vas, tendrás que sentarte con Ismet. Y se baña cada diez días. Está en cuarentena. Soy Atacán. Mucho gusto. Jessy, ¿me puedes dar una talla más grande que la que está aquí? ¿Qué hace aquí? ¿Lo hiciste? No ha llegado aún, pero ya le dije que lo haría. De acuerdo. Entonces, ¿quiero verlo? Nunca se sabe. Papá no gastó tanto dinero por nada, ¿no es verdad? Espérela. Si quiere lastimarla, usted hágalo. Querida, ¿tienes té? Tráeme uno. Hola, Esra, ¿dónde está la señora Asamed? El banco aprobó el préstamo. Llámala, ¿quieres? La gente adquiere préstamo sin dinero y sin trabajo, ¿ah? ¿Qué haces tú en este lugar? Vine a mi tienda. ¿Ah? Ya conocí a mi locataria. Sí, y nos llevamos muy bien, por fortuna. Dijo que a partir de ahora tendrá mucho cuidado con sus empleados. ¿Qué estás diciendo? Que estás despedida. Ve a rogar a otro lado, ¿ah? Necesito hablar ahora mismo con la señora Asamed. Llámala, por favor. Ya redactaron tu despido, Golperi. Si no lo hacían, nos despedían. Todos tenemos familias. Golperi. ¿No lo entiendes? Estás fuera. Ajá. No tienes conciencia, ¿no es cierto? No te queda ni siquiera un poco. Así es. Pero no tengo para ti. Ya vete de aquí. Ahora. Lárgate. Lárgate. ¿Qué pasó? ¿Te hicieron esperar mucho? No pude ir al banco. ¿Por qué? Estoy despedida. ¿Qué? Jakub Taskin compró la tienda de modas y dejó a su hija Kader como encargada. Ella personalmente hoy me notificó con mucho gusto que estaba despedida. ¿Y qué te dijo tu jefa? Ella no tiene la culpa de nada, tuvo que hacerlo. ¿Y tu compensación? Kadir solo llevaba seis meses trabajando ahí. Y ya recibió un adelanto de tres meses. Tú lo sabes, no he podido ir a trabajar en estos últimos días. Esa pobre mujer ya está en problemas por tratar de protegerme. ¿Es tan fácil jugar con la vida de otras personas? Ahora solo quiero que esta guerra termine. Mientras esto continúe me seguiré alejando de mis hijos. Solo quiero que Hassan salga de prisión. No tengo tiempo para lidiar con Jakub Taskin. Entonces permíteme que yo me haga cargo. ¿Cuánto? Te doy el dinero y sacamos a Hassan. No, eso jamás. Gulperi, el tiempo se está acabando. Deja de decir que no. Recíbelo. Como un préstamo. Ay, estoy a punto de perder la razón. Escucha, estamos hablando de tu hijo, Hassan. Banda, permíteme dártelo. Hazlo. Dejaré que me pagues, lo juro. Ya, no seas necia. Amigo, cuidado, cuidado. Tira ahora. ¿Cómo estuvo la clase? Oye, oye, oye. Déjanos terminar. ¿Cómo la conseguiste? Podemos usarla cuando Cheng salga de la enfermería. Espera. Yo voy a guardarla. Pensé que solo lo íbamos a asustar. ¿Qué intentan hacer? ¿Lo van a asustar o a matar? Daremos un espectáculo. Así se dará cuenta que no somos los débiles. Olvídate de espectáculos. No es necesario fanfarronear. Díselo al oído y con eso bastará. No tomé esto para que se derramara sangre. Tranquilízate. Tranquilízate. Tendremos nuestra venganza. Tendremos nuestra viajante. Tendremos nuestro cuerpo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya estoy aquí Ya llegaste ¿Les fue bien en su primer día de clases? ¿Están contentos? Feliz no estaba A mí sí Conocí a todos mis compañeros La maestra me dijo que lo hice muy bien Estoy contento Espero que todos los días sean así Hijo Escucha, ya te acostumbrarás No te adelantes Oigan, ¿pudieron comer? Así es, te dejamos algo ¿Qué te gustaría comer mañana, hijo? Empanadas Está bien Me siento Buenos días Buenos días Muy bien ¿Estás lista Para recoger a tu hijo? En serio, te lo agradezco No lo digas, por favor Aquí tiene Disfrútelo ¿Usted desea algo? No, estoy bien Gracias Es que en realidad Ya no sé cómo agradecerte todo No, yo no hice nada Todo esto es gracias a ti Te pagaré cada centavo En cuanto consiga empleo ¿Sabes qué vamos a hacer? Veamos que Hassan salga Y disfrutemos el momento ¿Está bien? Ya después nos preocuparemos por el dinero ¿Te parece? ¿Bien? El banco está enfrente Me voy El gerente me está esperando Ya tienen el dinero listo Voy y regreso No tardaré ¿De acuerdo? Serán 10 o 15 minutos Está bien Hola, buenos días ¿Me recuerdas? Soy Zuna La madre de Kadir Hola, ¿cómo está? Bien, querida Siéntese, por favor Qué coincidencia Kadir estaba aquí Pero fue al banco Lo sé Fue a sacar el dinero del banco Así es Es para salvar a mi hijo Pero es un préstamo Se lo voy a devolver todo Mira, escúchame Vaya que tengo recuerdos De tu familia Y muy gratos Son personas dignas Agradecidas y justas Yo estoy consciente De que tus padres Te dieron buena educación ¿Está aquí solo para hablar conmigo? Tuve que hacerlo, Gulperi Minuera es una mujer muy sensible ¿Cómo te lo digo? Le perturba tu presencia Y sabe que tú y Kadir Fueron novios ¿De qué habla? Tú eres madre también Supe que tu esposo murió Mis condolencias Lo siento mucho Pero si aún viviera Y entonces De pronto su exnovia Entrará en su vida Y hubiera desasosiego en casa Por sus atenciones hacia ella ¿Tú qué sentirías? Lo entiendo Lo entiendo, de verdad lo entiendo Pero dígale a su nuera Que puede estar tranquila Usted sabe muy bien Que éramos unos niños En aquel entonces Kadir me está haciendo un favor Que nadie me puede hacer Eso es todo, señora Conozco a mi hijo También a su corazón, Gulperi No dudo de su benevolencia De su lealtad A su matrimonio Y su familia Pero de ti ¿Cómo puedo estar segura? No comprendo Mira, Gulperi Estás aquí esperando El dinero que mi hijo Minuciosamente Ha guardado para su familia ¿Crees que lo que ocurre Entre ustedes es normal? ¿Se equivoca, Seyma? Escucha Lo que existe entre Kadir Y yo solo es una amistad Solidaridad entre los dos Ni Kadir Ni yo Hemos hecho en ningún momento Nada para lastimar A su nuera, jamás También eres mujer ¿Qué harías en el lugar De Seyma? Dilo Ajusta tu relación Con Kadir De acuerdo a eso O Kadir Perderá a su esposa Y habrás destruido Una familia hermosa Buen día, hija Dilo ¿Qué harías en el lugar? ¿Qué haría en el lugar? ¿Qué harías en el lugar? ¡Gracias! Golperi, ¿estás bien? Ya tengo el dinero, vamos. Encontré una solución, no es necesario. Será mejor que lo devuelvas. ¿Estás bromeando? No, hablo en serio, de verdad. Muchas gracias por todo. Te hice venir aquí para nada. Golperi. ¿Qué sucede, Golperi? ¿Qué estás diciendo? ¿Cuál solución? Encontré una solución, es decir, la voy a encontrar. Está bien, ya está hecho, Golperi. ¿Por qué buscas otra forma? No entiendo. ¿Qué cambió en diez minutos, eh? Lo pensé y decidí no hacerlo. ¿Es tan extraño? Lo es. ¿Qué vas a hacer? ¿Conseguirlo con un prestamista? Aquí está todo el dinero, acéptalo, por favor. Lo siento mucho, pero no te dejaré. ¿En realidad me darías todo ese dinero si no nos conociéramos? ¿Con tus otros clientes haces lo mismo? Ahora me estás cuestionando. No entiendo. ¿Por qué cambió tu actitud? No es eso. Solo pensé mejor y me di cuenta que estaba equivocada. Ese dinero es de tu trabajo, para tu familia. No puedes ayudarme cada vez que estoy en problemas. No debes tomar esa responsabilidad. Escucha, Kadir. Tomé una decisión. Quería que me devolvieran a mis hijos. Pensé que podía cuidarlos yo misma. Déjame encontrar la solución yo sola. Debes respetar esa decisión. Hiciste todo lo que pudiste, o más que eso. No tienes que hacer nada más, porque no puedes estar todo el tiempo cuidándome. No, 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 no. Chang regresará en media hora, dame la navaja. ¿Por qué? ¿Para que puedas herirlo? ¿Y qué? Llevas dos días, ¿crees conocerme? Creí en tus buenas intenciones Pero puedo verlo en tu mirada Tienes un problema con Cheng Si no lo hacemos, sé, lo hará Dámela, hazlo No lo voy a hacer Entonces la tomaré Hazlo Me agradabas Eres honesto, pero no hagas esto Tu familia es rica Te salvarán Pero nosotros nos quedaremos aquí Espera, ¿qué haces? No lo hagas Tú también me agradas Y no permitiré que te conviertas en asesino Si es por ti Ojalá salga antes de morir No lo hagas esto No lo hagas esto Gracias por ver el video.